¿Qué llamas? Gael Yo te nombro, Gael, policía honorario de aquí de Jardines del Norte, ¿sale? Pero tu compromiso es servir y proteger a tus vecinos, ¿estás de acuerdo? Sí Chócala pues Muy bien, listo, ¿eh? No hombre, esta nomás la traen, ni fíjate, ni Iron Man, ni el Capitán Américo la traen Esta solamente la traen, yo soy de verdad como tú Ni Iron Man, ni el Capitán Américo, ¿sale? Ahora después Y el papá también ¿Quiénes son esos güeyes? ¿Sale? Eso Bueno, pues aquí andamos A ver, aquí andamos pegaditos Y pues le vamos a echar todos los kilos hasta que Es una bomba de la compañía Este es el compromiso uno que tengo, ¿eh? Oiga, oye presidente, este maletín no era a la chingada Presidente, te equivocaste de maletín Es el que te manda a salas Ah, creí que era el de Pepe de la Madrid y la chingada No, el de Isaac Díaz, ¿no? El que es de mantenimiento urbano y la chingada Oye carnal, te mandé una foto de los dos para seguir entre lágrimas y risas Oye, tan cabrón está trabajando en la Secretaría de Turismo, güey Con el flamante y guapo secretario Porque sí, veanlo, la neta El más guapo Así tajante, hijo, el presidente municipal le dijo Por cierto, te voy a dar una recomendación No le hagas caso a nadie porque eres el más guapo De todos los secretarios de turismo de México Y le hizo así No, así, así, así Ahora sí que Ve lo que puse en la página oficial del municipio De gobierno De gobierno, pues de gobierno, échale Ahora sí que en turismo del estado andan viendo cómo hacer que despegue el aeropuerto de Krill El proyecto tardó más de 20 años en reunir todos los permisos Y tardó más de 10 años para inaugurarlo Finalmente en febrero de este año pudo entrar en operación Y oh, surprise Que tan solo 926 usuarios lo han utilizado desde su inauguración Cabe mencionar que no se hacen aeropuertos nuevos a cada rato Esta sección lleva tres y ha sido récord Porque solo hay alrededor de 70 aeropuertos en todo el país Y el aeropuerto de Krill, según las estadísticas oficiales Es el cuarto con menos usuarios a nivel nacional Así que tendrá tarea que hacer el secretario de turismo, Edi Bray Gómez A ver Y esos 926 usuarios, güey Han de ser como 500 repetidos, güey No, son de Orlando Barraza, güey De los que rifa ahí en el... Sí, pues sí, güey ¿Cuántas? No, ¿sabes qué? Pues súmate ahí 18 de Ibray 8 de Orlando Barraza Arturo Morales ¿Cuántas veces lo habrá usado el neto? El neto Oye Qué falta de temple y de huevos que a través de comunicación social, cabrón A través del señor Sotelo Tengan que mandarle estos pinches mensajes de que estás pa' la chingada en una propia dependencia ¿A alguien del gabinete? No mames Porque obviamente tiempo no publica nada sin el permiso de comunicación social en Palacio de Gobierno Si ahí le mandaron ese recadito a Dibray, pues se lo mandaron de dentro ¡El innombrable! Oye, pinche, innombrable Ya suéltale al gabinete ¿Este ha pasado obvio, güey? ¿El maquiavelo innombrable? Sí Ya me imagino Oye, el innombrable, no el de gobierno Oye, este Andrés Pedejaulet Ahí te va Llévate este recadito Allá abajo Así nomás ¿Para dónde? ¿Para dónde? Allá abajo Planta baja en una esquina En una esquina Diles a ustedes lo que es de carácter urgente Neta, están hechos una Santa Alanta burla y mierda, güey ¿Y con quién le digo? Operación Tiempo Muy bien, señor ¿Cuál chinga más? No, Juan Edric Que lo tiene muy protegido Manda mucho salud No mándalo a tiempo Oye El cuarto aeropuerto menos usado en el país, cabrón Oye Y que costó 20 años cuajarlo O sea Tú dijeras Si ya costó 20 años Desde que inició Es porque ahorita Ahorita ya debería estar maduro el proyecto, ¿no? Aunque se ha inaugurado apenas en febrero Pero ya debería haber empezado maduro ese proyecto Sí, ¿no? Y no apenas estaba Oye Queriendo madurar Oye, carnal Pues cuánto chingado tiempo le hace falta madurar Para que le madure a Dibray Dime, a ver, Toño ¿Cuántas serán las tareas Que tenga que definir así en papel y lápiz En tema orgánico De organización La Secretaría de Turismo ¿Cuántas? Hay un chingo de tareas Pues yo creo que nada más la promoción de turismo Y recalcar Ah, y promocionar la escalera al cielo Sí, sí, claro O sea, sí, entiendo lo que va O sea, de las pocas cosas Que son competencia De la Secretaría de Turismo Y creo que te equivoques Por ejemplo En la promoción de turismo Y luego metes una escalera Que hizo presuntamente El crimen organizado Y la persona es como propia Este... La promoción del... Válgame, se me fue la obra de esta otra Pero bueno Y ahora el aeropuerto Echarlo a jalar Y no puede No puede echar a jalar el aeropuerto 900 usuarios No, pues hay que los... Al rato se va a convertir en centro comunitario Y son las mismas personas Que tanto se han burlado Del aeropuerto Felipe Ángeles Que ahorita... ¡Ay, cabrón! Ah, me diste Sí, son los que más la cagan, ¿no? La clase fifí Y este tipo de expertos En la política pública O en los del Estado Y los municipios Así es Pues oye, cabrón Y el aeropuerto aquí de Chihuahua Los gobiernos de Chihuahua Tardaron 20 años En poder inaugurarlo Con un proyecto súper manoseado Por muchos contratistas Muchos proveedores Muchas mochas y corrupción No sirve por una chingada Y el aeropuerto Felipe Ángeles Allá en la Ciudad de México Es... En un solo sección Lo acabaron No tuvieron que andar Correteando mochas Con contratistas Sino que lo hizo El mismo ejército mexicano Y aquí la gente Se desvivía de burlas De ese aeropuerto Y vea Nadie se pone a pensar Lo que es el aeropuerto Oye, carnal Y déjame decirte Lo más complicado Y lamentable, güey Que es este... Aparte de cuánto pinche tiempo Duraron Presumió a Bombi Platillos Que dijo Ah, ¿cómo se llama? Hay un programa en tiempo Que se llama Réplica, ¿no? Creo que sí Que salen algunos Varios comunicólogos De trascendencia Aquí en el estado, güey Y la chinga Y salió promocionando Los cuatro vientos Que había Gestionado Ya Implementado Un vuelo De los cabos Acril Imagínate Oye, carnal ¿De dónde vienes De Alemania? Pues los cabos, güey Alemania La chinga Oye, ¿no quieres pelarte Acril? Acril de una vez Hay vuelo directo ¿Cuántos vuelos Han llegado De los cabos Acril? Yo nomás quisiera saber Que nos informe El flamante secretario Porque se encabrona Es que no les puedes Preguntar nada Ni decir nada Porque se encabrona Hasta porque Sí Por sus pendejadas Yo me imagino Un gringo así Bronceándose, güey Con un coco Un coco con vodka La chinga Disfrutando el solecito, güey A eso vas a la playa, ¿no? Y lo estás disfrutando ¿Y a dónde iremos ahora? Pues ahora se me antoja nieve Frío El tren De los cabos Nos vamos a la sierra Oye, qué bueno Qué buena pinche estrategia Oye, mucho mercado Oye, estás en los pinche hotel Más caro y la chinga De repente Visita a Cril 250 bolas ¿Cuántos ¿Cuántos Salen pinche boleto De avión? 18 mil Pues cuántos Van nomás tú Y 25 Se incluye el Chepe Oye, saludamos Oye, espérate